Jaakon y Mete Marit de Noruega celebran su aniversario hablando de su historia de amor en la radio, el príncipe heredero ha confesado que sintió cuando la vio por primera vez, me impresionó. Parecía muy anormal y me gustaba hablar con ella. ¿Qué es la catedral de Oslo? Al lado de sus dos hijos, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sberre Magnus. Además de Marius Borr el hijo mayor de Mete Marit que tuvo antes de casarse con Jaakon, regalándonos algunos de sus momentos más románticos y entrañables. El año pasado celebraron su aniversario con unas vacaciones en las islas Lofoten, donde aprovecharon para pasar tiempo en familia y hacer surf, pero este año se han adelantado a las celebraciones. Los príncipes se han convertido en los protagonistas del programa verano en P2 de la NRK, la radio pública noruega, al que han acudido para hablar de sus 20 años de matrimonio. No. Jaakon se ha mostrado muy sincero al contar que sintió cuando vio por primera vez a Mete Marit, a la que conoció en el Festival Cuart en 1999 cuando se la presentaron unos amigos que tenían en común. Los príncipes se han convertido en los protagonistas del programa verano en P2 de la NRK, la radio pública noruega, al que han acudido para hablar de sus 20 años de matrimonio. Jaakon se ha mostrado muy sincero al contar que sintió cuando vio por primera vez a Mete Marit, a la que conoció en el Festival Cuart en 1999 cuando se la presentaron unos amigos que tenían en común. ¿Qué es eso? Uno de los momentos más divertidos ha sido la confesión que ha hecho sobre su marido, explicando que «somos muy diferentes». Cuando le pedí que se uniera a mí en este programa, dijo «no con esas canciones», haciendo referencia a los temas que han elegido como banda sonora de su aparición radiofónica. Con su presencia en el programa, tanto Jaakon como Mete Marit han querido insistir en la importancia de que los jóvenes encuentren el respaldo que necesitan para poder desarrollarse tanto a nivel personal como profesional. Creo que todos tenemos que defender un poco más a nuestra juventud de cara al futuro. Lo que queremos lograr juntos es que todos los que vivimos aquí, en nuestro país, tengamos un sentido de pertenencia. Que todos encuentren su lugar en la sociedad.